Enorme Hermosa Cornasa Ahí tiene el muchacho, igual tiene la balanza Tiene para 5 asado ahí Cuatro Ocho kilos Zarpado No sabes boludo en una parte Bueno gente hoy nos toca otro día de pesca En calle Paraná Y el río Ahí en la Lucila Hoy nos va a tocar un día espectacular ¿Cuánto? ¿25 grados? 25 grados para hoy Así que esperemos que no haya mucho viento Así que voy a dar el pique Así que mostramos un par de capturas Estamos medio en deuda ahí Con los carbones Así que vamos a ver si podemos sacar Aunque sea alguno para Para mostrarles Pero el lugar prometo Y el día va a estar espectacular para hoy Así que bueno, nos faltará media horita De viaje Y ya llegamos Y ya llegamos y le mostramos lugar Después de cualquier duda Pregunta que tenga Nos escriben y le decimos Donde estacionar y como llegar Y todo Así que bueno En un ratito nos vemos Y le vamos a estar mostrando cuando estemos llegando Bueno gente Acá ya estamos doblando la calle Paraná Esta es la que choca con el río Así que acá le vamos a estar mostrando la llegada Acá nos marca 2 minutos el GPS En 400 metros Llegarás a tu lugar de destino Así que bueno 400 metros y llegamos Listo Estamos ahí ya Bueno gente Acabamos de llegar Vamos a buscar un lugarcito para estacionar Bueno vamos A tirar la caña Has llegado Ahora vamos A ver Ahora vamos Acá Acá está Yida Moloco Bueno gente Acá le vamos a mostrar un poco de la cabeza el lugar ahí está el estacionamiento totalmente gratis caminamos unos 50 metros y acá se arranca el río ya tiramos las cañas probamos con harinado masa mojarra y lombriz así que bueno ahora vamos a esperar el pique y en un rato le voy a mostrar un poquito más adelante todo el lugar bueno acá le mostramos otra parte del lugar este ya es un poquito más para el fondo ahí se ve uno que está sacando una carpa y una carpa linda parece grande pero súper mira el hermoso bicho hermoso bicho una red chancho enorme enorme hijo de puta cornaza ahí tiene la balanza va a ir ahora a la pesca va a ir a la parrilla que pena mira que pena y le digo vení soltala terrible dame que la sueldo por allá dale soltala en el baúl del auto soltala en el baúl del auto no, terrible otra de estas, medio difícil que gritaba caña que la sacudía para todos lados te iba a llevar la caña se te escapó la uva muy grande, inmensa cerquita también la cañadera 10 de la mañana estamos calentando el agua para tomar unos mates por ahora de acá, de este lado, ningún pique se ve mucho movimiento que saltan, sábalos, carpas cerquita están saltando cerquita pero bueno de este lado por ahora nada allá en el fondo que serán unos 50-60 metros sacaron el carpón de 10 kilos 540 y otro de 4 kilos 500 así que por lo menos pique hay esperemos que se vengan para este lado y poder enganchar alguna carpa grande o algún sábalo el lugar está muy bueno lleno de gente totalmente gratis así que bueno en un ratito seguimos ahí viene otra ahí viene otra las 3 el mismo muchacho la misma cani Loli el día que traigas copos no pescas nada mira es así es elé la caja en el otro canal y de Quilme viene una panada a pescar acá nosotros vamos a ir para Quilme la caja de hambre no pescamos nada es piquita mira como uno solo ahí no peses Todo con la misma caña, loco. Todo con la misma caña. Es la cañita pescadora dijo Romay. Dos con esta y una con la otra. No sé quién es el de la caña. Este maíz tiene la caña, tiene el poder. Dijo Romay, la cañita pescadora. No, no dice nada. No, todavía no. Ahí quise agarrar, eh. ¿Qué dices, Kilo? 5,900. Creo que tiene que estar liviano. Para, para. No tiene que estar pesado. Claro, no tiene que tener pesado. Ahí está. En kilos, ahí está. Ahora sí. No, 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 déjalo ahí. 5,900. 6. 5,915. 6 kilos. 6 kilos. Bueno, 12 del mediodía. Llegó la hora de comer algo. Está hermoso el lugar. Bastante sombra. Así que para el veranito. Está muy bueno para venir. Baños químicos ahí en la entrada. Más o menos de acá a 100 metros. Después hay un lugarcito ahí. Como una parrilla, un barcito. Para comprar cosas. Está muy bueno. Muy bueno el lugar. Vamos a hacer unos. Un sanguchito de fiambre. Y al rato seguimos. 2 de la tarde. Hasta ahora se cortó el pique. Ninguna parte. No hay pique. Ya el muchacho que había sacado cuatro carpones. Tampoco por ahora nada. Acá de este lado ni un pique. Estamos justo acá en la entradita. Ahí derecho. Por ahora nada. Bueno, esperemos que. Que arranque el horario del pique. Son las 2. A las 3 arranca. El pique. Ahí está. Ahí está grabando. ¿A ver dónde sale? Sí. Se re cruzaron. Sí. Por ahora por ahí. Sí. Se alcanza un poquito y viene capaz. Sí. 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 Es para decir, La sangre a ustedes. ¿Por favor? Sí. Si grandeura. Esa es una aguda. Sí. Por eso que tengo ain tegoje atrás. Ahí. Si Debe ser carpa por como no se quiere venir Si, olvidate, ahí se va a cansar un calcito y... Si, si O capaz vienes sola, viste? A ver si vienes El muchacho ya tenía 3 al fin La vi, 10 kilos y medio tenía más 10 kilos y medio Carpado, si la vi, enorme, loco Hay que seguir tirando, porque si hay una, hay una banda O de las carpas andan, solo andan a 3 o 4 Acá está acá no va parece, no? Si, está cerca, no? Hay que dejarlo, que está acá Pero tiene muy flojo el carretel, igual Ahí no está haciendo fuerza Si la tenés muy floca, se te puede botar A ver si viene ahí Ahí va, ahí Hacela que venga Hacela que venga, que va a traer un momento Hacela que venga, que va a traer un momento Peña la orijita, por favor Ahí viene, ahí viene Ahí viene, eh Agárrala, por favor Agárrala rápido, por favor A su casa De verdadera, de verdadera, eh Muchísimas gracias Estamos en el background Hacela Ahí va, ahí va ¡Gro! ¡Gro! ¡Fshhh! Me buscan para, para acá Y arremate, porque se va a querer cortar No, no, vamos para acá, vamos para acá Ahora hay que hacer para allá, ¿Voy? Para allá ¿Para qué le hago? ¡Gro! La agarré de ahí, de la tampa ¿Se va a cortar? Sí No agarré la tansa No agarré la tansa La agarró Para eso él trabajó Levantala que está bien enganchada Agarrala con la mano de última Miró guacho La verdadera amigo Se soltó dentro del copo Gravamela La verdadera Se soltó dentro del copo Se enreda la línea antes de que se enrede Con todos los hilos del copo Mirá lo que es eso La verdadera, llevála así para arriba Apuntando para abajo Cheta la carpita La penea La enrelea Zarpado no? Me rescate porque cayó La caña al agua Le doy una recarpa Tiene unos 10 kilitos más fácil Naranja, bien naranja Si ¿Hay más? Una bestia no? Una bestia ¿Te suelta la carpa? Si, creo que si Si nos sacamos una foto Dale Dale ¿Qué es? Vamos a traer una bolsa Y la vamos a pisar Dame la foto gordelí Tiene para 5 asados ahí 4 8 kilos Casi si Zarpado No sabes boludo en una parte Ahí vamos a darle una mano al muchacho Se ve que trae un carpón Pero no, no tienen copo para sacarla Vamos a prestarle el copo Si Le vamos a dar una mano al muchacho Le vamos a dar una mano al muchacho ¡Vamos! 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 ¡Uuuh! ¡Uuh! Una bestia Otra más ¡Uuh! Maná está a la piel, la luz de allá. De la cola, maná. Ahí está, adentro. Regale un tiro, boludo. De la cola, amigo. De la cola, amigo. Ahí te lo doy vuelta. Tiene que meterlo adentro. Tiene que entrar. Ya está. Mirá lo que es. Alto animal. Ahí está, un poquito más. Un poquito más, ¿no? Es slow. No. Es de romper récord, ¿eh? Ahí, no importa. Sí, la zapa la trajiste, ¿no? Sí, sí. Mirá lo que es, boludo. Esa es más gorda, me parece a mí. Es la más grande de todas. No, pero tenés material, boludo. Mira, acá un poquito para ahí, un poquito para otro día. Madre mía. No me dieron algo en otro día. Uy, hijo. Qué hermosa. Qué hermosa. A la parrilla directo ese ahí. Mirá, mirá qué pedazo de... ¡Perti! Esta es más grande que la de hoy. Parece que sí, ¿no? Sí. Ahí la pesa ahora. Mirá. Qué hermosa. Qué hermosa. Qué hermosa. Qué hermosa. Nueve... Ahora corta. Nueve ocho cuarenta. Qué bueno. Diez kilos, ¿qué? Casi diez kilos menos. Un kilo menos. Un kilo menos, casi. Es igual. Encima parece más grande. Parece que... Qué hermosa. Qué hermosa. Acá están las bestias. Un kilo menos. Cuarenta. Cuarenta, clavos. Les sacaron el destino. Terrible. Muchachos se pescó todo ahí. Oye. Si veníamos mañana no sacamos nada. Qué cabos. Qué cabos. Ah, un amarillo. Bien amarillo. 6 de la tarde. Vamos a mostrar un poco el lugar. Está hermoso. Bueno, acá en la entrada, ahí tenemos todas las cañas, así que ahora vamos a esperar un rato más, tenemos una horita más, así que esperemos poder mostrarle alguna captura más. Creció mucho el río, cuando venimos estaba bastante bajo, crecía más o menos 1 o 2 en la entrada. ¡Gracias! 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 bueno gente hemos finalizado este día de pesca la verdad que es súper bien 25 grados tuvimos hoy hermoso día por suerte enganchamos el río con bastante agua porque nos habían dicho que estaba muy muy bajo bueno por suerte sacamos un carpón de 8 kilos bueno muchacho que estaba ahí al lado nosotros se alcanzó de pescar carpas 10 kilos 10 kilos y medio así que bueno habíamos dicho en el principio del vídeo que estábamos en deuda con ustedes queríamos mostrar un carpón grande y sedioche se dio sabíamos que con este día de 25 grados calor no podíamos desaprovechar teníamos que sí o sí ir a tirar la caña a un lado por suerte elegimos bastante bien vinimos acá a la playita olivo y bueno nos pagó bastante bien así que bueno esto ha sido todo fue el sexto episodio y bueno nos encontraremos quizás la otra semana o en menos de 10 días si dios quiere para poder hacer otro episodio de pesca así que bueno no olviden de suscribirse que nos dan mucha ayuda tenemos que juntar todos los suscriptores que podamos y bueno también activen la campanita así no se pierde ningún vídeo así que bueno todo suma comentarios la inscripción así que le mando un abrazo a todos y bueno nos vemos en el próximo episodio gente